Se comprueba que las leyes y los nádricos Han comido el mismo arroz y el mismo pollo Si descubren el poder de don Amado Tras el trono de ese general Rebollo Pero cuantos hay por ahí que no han detiado Y resultan ser papel del mismo rollo Las influencias se terminan y por eso Es que ruedan de repente las cabezas El que queda mal parado en el gobierno Es noticia de la tele y de la prensa Porque cada vez que llega un cliente nuevo Tumba todo lo que a él no le parezca No me diga general que usted pensaba Que el poder y las influencias son eternas Si es así deje decirle que no hay nada Todavía que no se caiga por su peso Porque todo el que mal anda mal acaba Dice un dicho que por cierto ya es muy viejo Los traidores nunca nunca se han dormido Y les fallan a quien mal los ha ayudado Y por eso confundirlos con amigos Son errores que muy caros se han pagado General usted debió de haber sabido Porque es hombre para todo preparado Uno sabe donde vio la luz primera Pero nunca donde va a ser el final Uno sabe como hacer fortuna y media Pero nunca si la va a poder gastar Porque no somos eternos en la tierra Aunque nos duela lo tenemos que aceptar Hoy cayó una verdadera quina real Y que sirva de experiencia para otros Llega el día en que se pierde utilidad Y el momento que también se cae del trono Es la ley de los de arriba general Y usted sabe que es mejor bajar del trono